...a ella, que viene a Sara, hemos visto también como Mónica Ferrande se sentaba con ella, que buena gimnasta Mónica también, que buenos momentos nos dio. Historia de la gimnasia. Sí, sí, sin duda, ahora entrenadora, antes de no ser, no estaba hablando con ella, que buenos momentos. También la he retransmitido yo, es que yo ya he retransmitido tanta gente, Maisa Lloret para acá, María Martín, Ana Bautista, bueno. Sara, Sara ya. Ay, se te queda la maza. ¿Qué se te queda? Ay, bien. Ay, bien. Ay, bien. Ay, bien. Ay, bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirándola fijamente Sí, tras el fallo se ha superado muy bien con su expresividad, con su fuerza Quizás trabajar un poco más las mazas que no estén tanto por la mitad Y encontrar momentos donde la maza esté cogida por el final, por la bolita pequeña, por la cabeza Pero bueno, es una gimnasta con mucho ángel